Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hoy voy a tener una super mega review de un monstruo legendario metal, VIP, que es un monstruo muy, muy, muy potenciado, muy fuerte, y bueno, por ser VIP, se hace muy, muy duro, sí, es este de Uther The Valiant, mi super inglés, ustedes ya lo saben. Que es un monstruito que, a pesar de que, bueno, acá lo tienen, Octex, que es mi preferido, vendría a ser el principal monstruo de metal atacante, sí, para mí es muy, muy bueno, con Terea muy bien, y su endurecimiento lo hace muy fuerte, sí, y bueno, antes que nada, para hacer un resumen total, esta no es mi cuenta, es de mi amigo Joeth, que me lo prestó para hacer la review, y me dije, toma, capo, acá tengo, para que haga la review, y la voy a subir, para ustedes, para que vean lo que es este monstruo VIP al 130, sí, lo siento, pero voy a cambiarle el nombre, de, que me dice el Luffy, le voy a poner capo, sí, capo, capo.32, le voy a poner, voy a poner capo, capo.32, le voy a poner capo.32, no está ni el 1, porque lo subió ni el 14, y no lo vamos a poder ver desde el nivel 1, pero sí lo vamos a poder ver potenciado hasta el nivel 130. Voy a subirlo a nivel 100, ya que nosotros ya teníamos una review de este monstruo a nivel 100, que fue gracias a Javier, que se lo compró, me dijo, toma, para que haga la review, me lo pasó, y yo le estoy haciendo la review a nivel 100 ahora, como lo puedo conseguir, lo puedo tener hasta el 130. Entonces, vamos a empezar a subirlo y ver las habilidades. No recuerdo qué habilidades le había puesto al anterior, pero prácticamente yo creo que serán las mismas, porque no cambio de pensar en el momento de elegir, sí. Vamos a empezar por la primera, que dice, múltiples enemigos deja sangrado. Vamos a poner una por acá, esta es una que es buena, pero tiene otras habilidades que también me hacen pensar cambiar. Este es daño legendario, hace 35 daño, y deja sangrado. Por lo cual, el sangrado, muy pocos tienen la resistencia, y entra casi 100% seguro. Pero también tiene otra habilidad que es muy fuerte, y como es ser atacante, puede ser que rinda más la otra o esta, igual es un porcentaje, porque si ponemos a pensar, la otra va a pegar cierto daño, y con esta sangrado, al turno puede ser que haga un salteo de turno, o puede ser también, si tenemos con dos de fuerza y tenemos ya con precisión, le pegamos con la de 50 y le vamos a volar la vida. Es también dependiendo de cómo la circunstancia de que esté en la guerra, cómo lo acompañas a este monstruo, para ver cuál es mejor, si la de 35 o la de 50. Pero yo lo voy a dejar base con cómo tiene que ser. Entonces vamos a empezar por la primera habilidad que va sí o sí, ¿Qué vendría a ser esta? Corazón valiente, dice, provoca decisión de daño especial, y tiene 50% de probabilidades de quemar al objetivo. Esta hace 65 de daño, y se lo rehuso, y deja, puede dejarlo quemado. Esto es lo que hace, comparado con Octes, porque hay otras personas que me dijeron, no, el VIP es mucho mejor que Octes. Sí, está bien, es VIP, porque es VIP, pero Octes es un monstruo normal, que también casi tiene las mismas habilidades, y se podría decir que vendría a ser lo mismo, ¿no? Vamos a decir, sí, el VIP es mejor, pero para mí, Octes siempre voy a tener la vida de arriba, y es muy, muy buena para mi gusto de atacante de metal. Entonces, vamos a poner acá, dice, Corazón valiente, 50%, esta es una habilidad que va a ir. Así, pega 65, por lo cual es bastante, bastante daño, y tiene posibilidad de dejar quemado. Por lo cual, Octes tiene la misma, ¿sí? Pero daño de metal, daño de metal, y deja quemado 100%, o sea, va a entrar seguro, o deja sangrado al 100%, ¿sí? Por lo cual, esta la hace bastante buena, para matar a los tipos de metal, que de 65 daño. Y va a hacer mucho más daño que Octes. Vamos a subir a nivel 30, esta. Y se provoca mucho daño de metal, obtienen el 40% de energía y ganan la presión. Esta es la misma que tiene Octes, es la misma. Si no me equivoco, solo que esta es daño de metal, ¿sí? Daño de metal, ¿qué es lo que lo hace en contra de Octes? Vengo, yo estoy acá, mirando acá la guía de la wiki. ¿Qué lo hace el contrario de Octes? La que pega, que deja precisión, que yo siempre uso, es daño legendario. Por lo cual, yo voy a usar más esa, que pega daño legendario, que va a ser, siempre voy a tener precisión, o el segundo ataque que voy a tener precisión, para dar un segundo, o sea, para dar un segundo ataque efectivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que con esta, si quiero pegar, no voy a matar al metal, voy a matar al otro, ¿sí? Y no vas a usar esta, vas a usar esta semi-metal, porque vas a matar al metal al principio. Excepto que pongan a Timerion, y Timerion lo dejes a lo último, y pees con alguna de estas, que por ejemplo esta mates al otro oponente, para que no te haga daño, y que Timerion da lo mismo, y ganes, ¿sí? No sé si me explico, o estoy un poco perdido. Pero entonces esta habilidad, sí o sí, va a 100% seguro, que la tienen que poner, ¿sí? La voy a poner por acá, que es la segunda habilidad que tenemos, que es una gran batalla, ¿sí? Es una gran batalla, que te da precisión, y te da energía, por la cual, no gastas energía, porque sería infinito. Sí, acá tenemos otra de las habilidades, que vendría a ser sangrado, que vendría a cumplir el mismo funcionamiento que esta, solo, que es metal, pero este monstruo, sí o sí, necesita un legendario, por la cual, no la voy a poner, y voy a dejarla de fuego, porque, ya tenemos una de metal, pero pega un poquito menos, y tenemos otra del, o sea, necesitamos una de legendario, para poder matar al legendario metal. Así que esta no la voy a aprender, la voy a poner por acá, para que me empiece a tirar las habilidades, que correspondan del monstruo VIP, de Uther, ¿sí? Lo hemos realizado en las otras dos que me faltan. Vamos a ver, dice, púltiples enemigos, honor de caballero. Esta es otra de las habilidades que también, que va a ser 100% seguro. Esto dependiendo de ustedes, yo creo que en la anterior había puesto esta de que deja sangrado. Se supongamos, si tiramos primero esta, ¿sí? Matamos al que no es metal. Ya vamos a tener 100% de precisión. A la segunda, vamos a poder tirar esta, que es de 50 de daño, perdón, que vamos a tirar esta, que es honor de caballero, que es 50 de daño, y vas a pegar sí o sí a los tres oponentes, o a los dos oponentes, un 50 de daño efectivo. Porque tenés un 50 de precisión, y va a ser un daño muy grande. Entonces, iría esta, ¿sí? Iría esta porque si inicias con esta, esta la vas a tirar seguro porque va a ser un daño efectivo. Pero si empezás con esta, y después querés tirar esta, no va a ser 100% seguro, porque las probabilidades van a bajar de que pegue a múltiples enemigos. Por la cual, ésta tenés un porcentaje de chance que pueda entrar, y si entras, deja sangrado. Ésta iría con alguien que no matas, ¿sí? Por ejemplo, que no vas a matar al 100% con esto, y deja sangrado, y haces los turnos que te puedan saltear, para que no te ataque, que se yo, como una, un use, etcétera, ¿sí? Pero, lo ideal de esta review, me lo voy a poner, que es de esta, de 50 daño, para mostrarla en PvP. Así que vamos a sacar la de sangrado, porque la de sangrado es con alguien que lo puedas acompañar, para que sea más efectivo el daño de, supongamos, que tiene que saltear un turno. O que te baje un poquito de daño, para que no te haga un impacto fuerte al turno que viene tuyo, o cosas así, ¿sí? Pero serían esas tres por ahora, si vamos, tenemos un daño metal, un daño de, esta, ¿no? Que es la que ya aprendimos, un daño legendario, para matar al mismo de metal, y una grupal, que dependiendo de la situación que tenemos, si vamos por la suerte, o no vamos por la suerte, de tirarlo. Vamos por una de las habilidades que tiene este monstruo, que Octet no tiene, que esta va a 100% seguro, pero tiene reuso de 4. O sea, ya tenemos dos habilidades con 0 de reuso por Timerium, que ya estamos bien, ya lo counteríamos, y tenemos una que es de 4, que es muy buena, que dice que cura un 30% de tu vida y gana un escudo 30%. Y encima hace daño, por lo cual lo hace fuerte. O sea, pero pega daño metal, daño de 50. Esta habilidad va a 100% seguro, porque te ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces ya tenemos las 4 habilidades que vendrían a ir el monstruo, esta varía, ¿sí? La de 50 daño, pero con 2 de fuerza y si se hace a pegar, esta de 50 con precisión, matas al equipo enemigo, por lo cual es muy fuerte, y estaría el monstruito, ¿sí? Vamos a ver la habilidad especial, dice libera a todos. Dice, provoca mucho daño metal por todos los enemigos, se vuelven inmunes ante ataques especiales y por metal. O sea, se vuelven inmunes a daños legendarios y metal. Si llega a salir la habilidad especial, a ver, dice, se vuelven inmunes a ataques especiales y metal. Los enemigos se vuelven muy débiles ante ataques especiales. Por metal, perdón. Te vuelves inmune a daño legendario, si no me equivoco, daño legendario. Legendario y metal. Por 2 turnos. Sí, estaría más o menos lo bueno, que es múltiple y deja daño y lo vuelves débil. Sí, estaría, es bastante buena la habilidad, no la encuentro mal. Es bastante buena, sirve. Si te llega a salir, sí, es 100% seguro que matas a alguno. No al de metal, pero al otro oponente sí. Encima lo vuelves débil. Vamos a seguir subiendo, vamos a dejarlo a nivel 100 para ver cómo van sus habilidades. Para hacer muchos click, 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 click. Vamos. Yo creo que me va a alcanzar la comida, espero que... Porque ella me dice, sí, va a alcanzar o no va a alcanzar, sí, tiene que alcanzar la comida. Vamos ahí, 75. Espero no failearla en los pvp. Porque siempre la faileo. Este es un monstruo bastante, bueno, al ser VIP por su rasgo, este 50%, y subida me parece que es alta. Voy a verla a nivel 100. Cómo está de vida, sí. Vamos a nivel 90. Nivel 100. Dale, 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 dale. Vamos. Y vamos a ver a subida. Subida nivel 100. Es bastante buena porque supera los 26 o 25, que más o menos es el promedio. Tiene un poquito más de vida que el campeón que me gusta a mí. De daño me parece que Octet tiene un poquito más. A ver, voy a agarrar y mirar acá en la wiki. Lo estoy mirando acá y lo voy a decir. Para ver cómo está. Sí, ven, Octet tiene 35, 75. Que ahí hace la diferencia del daño de 65 que él tiene de legendario versus el de Octet, que tiene de nivel 50. Y de velocidad, Octet es más lento, este es más rápido. Y de vida en mea lento. Bueno, este es un VIP, ¿sí? Octet tiene endurecimiento, casi vendría a ser lo mismo. Solamente que el otro, este tiene 25% más. Pero este es por dinero, ¿sí? Así que vamos a ir subiéndolo a nivel... Nivel, nivel, nivel. 130. Vamos ahí, nivel 105. Ahí ya entra con 31. No digo que está malo. Es muy bueno. Pero yo voy por el que me gusta a mí de metal. Lo voy a defender a muerte, ¿sí? Lo voy a defender a muerte porque es preferido, preferido mío. Ahí ya tenemos buena cantidad de vida. Buena, buena, buena. Vamos a nivel 120. 120. Ya entró a los 40 acá. Que es bastante. Y vamos por lo final. Que vendría a ser 130 más 125. Que le pongo a dejar. 135. Y yo creo que tiene que llegar a los 50. Mucha vida. Mucha vida. A ver. Llega a los 49. No, 48. Muchísima vida. Bastante. Bastante bien. Y ahí estaríamos. Estaríamos, estaríamos. Este es el porcentaje. Tiene mucha fuerza. Mucha, mucha. Todo. Oro. Oro, oro. Que no sé. ¿Por qué es esto? ¿Diguieron ahí algo? No sabía. No sabía eso. Me parece que es nuevo. No, no, no. No recuerdo. Me parece que esa estrellita no se veía. Me parece que es por el tema de la... De esto. No, no. No recuerdo. No recuerdo haber visto esa estrellita ahí. Pero bueno, no importa. Vamos a otro caso. Después lo voy a investigar. Y vamos a poner acá. Vamos a poner la runa... Runas X. Como corresponde al monstruo este. Tiene que ir runas X. Vamos a poner runas de velocidad. Esto va a mirar. No, pero es monstruo de ataque. No, pero... Vamos a ponerlo así. Porque tiene que ir... Por ahora sí. Si quieren, dependiendo de las guerras. Van con dos runas de fuerza. Y una de velocidad. ¿Sí? Entonces ahí estamos. Estamos dos runas de velocidad. Y una de fuerza. Para hacer la review de ahora. Eso puede variar. Para quien quiera. Usted quiera matar un... Un monstruo de su mismo nivel. Tiene que salir con dos de fuerza. Si no, no va. Funciona. ¿Sí? Mira la fuerza que tiene. Tiene 8.000... 3... 8... 8.936. Y velocidad bastante rápido. O sea, por la cual en una guerra se hace muy, muy, muy molesto. ¿Sí? Vamos a ir al PvP. Vamos a ver que tiene. Mira, tiene el papa. Tiene el de papax. Así que vamos a... A de octex. Se me congela la pantalla. Vamos a poner el de octex de VIP. Y... A ver si tiene alguno. A ver... No, vamos a poner a la cabra. No me gusta la cabra, pero... Vamos a hacer la review. Vamos a empezar por el primer combate. Vamos a ver qué podemos hacer. Esta review del papa la iba a hacer. Pero no estaba. No estaba. Y lo subió a 130. Así que se me complicó. De poder mostrar el potencial del papete. Ya que estamos, lo vamos a ver acá. Vamos. A ver. A ver, a ver, a ver. Este, este. No tiene muchas runas grupales. Por la cual va a ganar el primero. Vamos a buscar otro. De que tengan 3. A ver, este. Podría ser este. Solamente para ver un poquito, ¿sí? Después vamos a ver si sale algo más. Vamos contra este. El papete. El papete, papete. Dice este. Tira a congelar. Este congela. Puede quitar. Elimina ese presente que puede ser atrofite. Vamos a tirar la tetis. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué tal el daño con una runa de fuerza. Un misión especial. La vida especial voltea a todos. A ver, con esta tetis. No lo mato. Ven. No mato. De un golpe. A 1.130. A los otros, sí. Con esta poco. Hay cuánto hacemos el daño acá. Ven, ahí varía la diferencia. Ven, ahí. 1.130. Le hacemos 24k. Con una runa. Ya con dos runas de fuerza. Lo voltea. Sí. Con esta. Voltea. Así que. Es muy, muy, muy fuerte. Y mirá. Ya en niveles más bajos. Le estamos pegando. 28. Casi 29. Bastante bien. Así que vamos a ver la habilidad especial. Porque. Como salió. Vamos a tirarla. Carga. Se ve. Se ve muy bien el efecto. A ver si está bien la traducción. Dice. Fede Uther. El aliado se vuelve inmune ante ataques especiales y por metal durante dos turnos. O sea, cualquier otro ataque me puede hacer daño. Voy a recargar. Sí. Recargo. Quiero atacar con el VIP. Ya está. Voy a hacerle el impacto este. Uff. Me pea mucho. Porque le baja el daño. O sea. Lo pone débil contra ataques legendaria. Y meta. Sí. En primer combate. Ese. Sacaba diferencia a nivel. Vamos a ver si puedo encontrar alguno con el mismo nivel. Sí. Vamos, vamos, vamos. Está bastante bueno. Me gusta la animación del monstruito. Como que esa pata quedó medio afuera. A ver. Marcel. Son más bajos. Tiene buena comida. Ángela. Charlie. Charly. No es. Charly. 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 No. No creo que. Este es por la historia ser. Pero mira, tiene un tetis muy bajo. Solamente a Voltaic. Con el Papa lo gano. Es decir, uno 130. Vamos. Tiene que haber algunos 130. Poderoso. Dale, 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 dale. No. Están muy bajos esos campeones. Este no. Si no, voy a tener que aparezca. Por ejemplo, este tetis. Yo sé que tetis va a salir primero. Vamos a ver contra este monkey de Luffy. No importa. Pero vamos a ir. Yo sé que me voy a tirar devoradoras. Vamos. Ah, no. Ataque. Me congeló al papete. Un poquito más el tetis ahí, eh. Un poquito más. Qué bueno que no. Ahí. Mirá. Este. Vamos a ver si podemos matar al. A este capo. Con esto no le hacemos nada. Vamos a ver si le podemos dejar que madura. Me dejó que madura. Qué bueno. Ahí no queda nada. Bueno, no importa. A ver quién me mata. Uh. Me tiró una vida especial. Adiós, papá. Adiós, amigo. Así le dice. Bueno, él se va a morir solo. Así que me voy a tirar. Poser. Poser, poser a. A tetis. Vamos a poseerla. Poserla. Bien. Bien, bien, bien. Ahora de Bufiame, Bufiame. Y ver qué sucede. Ese. Me voy a tirar. Tetis. Bufiame. Me mató al capo de abajo. Ya tiene saltear turno. Ya no salteo nada. Y me tiró fuga de energía. Así que me tiró fuga de energía. Yo con esto me curaré la energía. Vamos a sacarle la velocidad de a tetis. Listo. Ese capo. Mientras yo me sigo curando la precisión. A ver qué hace tetis. Monstruo marino helado. Me congela a todos. Vas a allá. No me congela a ninguno. Bien. La cabra. Cabra. Pesimismo global. Bajo el poder. La razón a. Tengo precisión. Tengo precisión. Vamos a tirar el grupal. No lo mato. Vamos a tirar esto. Qué madura. A ver. Toma. No pasó nada. Vieron con 1-130. Me lo congela. Contra 1-130. No. No hace el daño con una runa. Por eso es variable. Y cambiar las runas. Para poder matar así de un golpe. Para que el atacante sea. Perfecto. Mite al igual. No pasó nada. Todavía tengo precisión. Vamos a tirar esto. Bien. Ahí me curó la energía. 55. 55. Bastante. Bastante. Bien. Los daños. Por las runas. Con una runa de fuerza. Desplotadas. Con que lleguen. Que te puedan. Con que te puedan agarrar. Y tirar precisión. Con el de 50. El grupal. De 50. Legendario. Que con tu runa de fuerza. Desaparecen. Los minopolas. Vuelan. Vuelan así. Ay Dios. Que tipo. Que tan fuerte. El ataque se grupal. Muchísimo. Muchísimo daño. Vamos. A ver. A ver. Que sale acá. No. Estos no. No tiene ni runa eso. María. No. Al papete. No había embolado. Al papete. No. 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 A ver. A ver. De que le puse runa de vida. Campeón. No. A ver. A ver. Este. No. Estoy muy atrás. Yo lo pienso que tengo pocas. Pocas victory. No. Vamos. Venga. Aparece alguno. Como puede ser. A ver. Este 130. Vamos contra esto. No puedo estar buscando toda la red biog. El papete. Vamos a tirar este. Se sacó energía. Bien. Recarga. Ahora me toca. El campeón. Estamos tirando esta habilidad. Para ver como fue. El escudo. Pero. Eh. Me preocupa. Voltaic. Así que vamos a tirar esto acá. No le entró quemado. No le entró quemado. Quemado. Eh. Vamos a tirar persimismo global. A ver si sale algo randomice. No. No pasó nada. Eh. Voy a bufiarme. A ver que tal el daño. No me congeles. Tetis. Al VIP. Si. No me lo congeles. ¿Por qué? Me quiere decir. Y me mató Voltaic. Que desastre. ¿Cómo me va a voltear así? ¿Qué mala suerte? Es VIP. Es VIP. No entiendo eso. Es VIP. Encima eso es un 50%. ¿Lo entendés? Es un 50%. Y me mata. Me lo congela. ¿Qué desastre? Me lo va a matar todo. Me mató. Y me va a decir. Pío, pío, pío. Me ganó. Me ganó Voltique ese. Recarga. Bien. Recargó. ¿Verdad Tetis? Me va a cogerar de vuelta. Furia Marina. No, no me coge. Bien. Bien, bien, bien. A ver, vamos a hacer la prueba con esto. Tengo que matar a Voltaic. Oh, tiene esto. A ver. Oh. Mató a todos. Mató a todos. Los desarmó. Los mandó para Dine. Así. Toma. Ahí tenés la furia. Qué bueno. Me salvó. ¿Vieron? Ahí salvó. No falló ninguno. Y los desarmó con el 50%. Porque tenía. Tenía buffeado con el. Con el papete de 100%. Vamos a gastar un poquito de gemas. Sorry, Joeth. Pero. Vos me diste la aprobación para que pudiera gastar gemas. Así que, por lo menos, venimos bien en este. En este review. No he perdido nada. Porque siempre pierdo. En esta estuve ahí. Por eso te da Voltaic. No le dio la energía. Y. Y pude resistir. Pero es raro. Porque este es un VIP. Y te entra encima el. El de 50%. Esos porcentajes son muy. Muy randomizas. Muy randomizas. No. Marta de civil. No. Paradox. No. Dale, dale. Otro. No. Otro, otro. A ver. El siguiente. Ah. Se tiene que venir alguno. Alguno tiene que venir. Tiene que venir. El capo fanático de. De batamagma. Y. Tampoco acá. Porque esto le. Le pega un golpe. Y los mando para Disney. Este. Este puede ser. Mirá. Este está bastante. Ah. Pero me gana en velocidad. Crampus. Bueno. Es. Arriesgarme. Sergio. Que pase lo que pase. A ver. Vamos. Dale. No me congeles. Congelame uno. Me congelo a todos. No me congelo. Solamente el. A la cabra le tiró eso. Listo. Chao. No mal. Le tiré esta así a Voltaic. Le vuelve la energía. Y. Estamos. Después toca. Crampus. Crampus. Ahí no pasa nada. Voy a agarrar. Le tiré precisión. Precisión. ¿Por qué precisión? Por lo siguiente. Voy a tirar precisión. La cabra está poseída. Así que no voy a poder hacer nada. Crampus. Está congelado. Y yo voy a tener precisión. Para esto. Para esto. Solamente quiero ver esto. Para ver cuánto duran. Toma. Precisión. Más 100% de daño. Tienen que desaparecer. Vuelan. Vuelan. Desaparecen. Vamos. Mirá. Lo mato. ¿Atún? No lo mato. Está. Carne de vida. Toma. Ahí. 48. ¿Con una runa? Vieron el daño que hice con esa bufiada. Bueno. Ahí lo matamos con esto. Adiós a ti. Muchísimo. Muchísimo daño. Eso para limpiar. Morra. Te voltea. Te voltea. Te voltea. Con dos runas. De fuerza. Uf. Lo que debe pegar eso. Muchísimo. 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 Bastante bueno el beat. Pega. Pega. Duro. Duro. Vamos por uno más. No te voy a gastar más gemas. Yo es. Y es el último combate que voy a hacer. Porque si no se va a hacer muy largo la batalla. Parece que el IEA. No sé cómo se dice en la computadora. Estás atacando mal. Es raro. A este le falta una runa. No. No tiene runa 5. Con el cangrejito ese. Eh no. Monster 5. Katrinia. No. Katrinia. Este no. Uno más. Vamos. Vamos. Demostremos el beat. Todo poderoso. Este puede ser. Pero no tiene runa de gracia. Ya fue. Vamos a darle duro a esto. Runa es muy mixta. Eh. Congelar. Bien. Congeló la arena y no congeló a Bada. Interesante. Eh. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a tirar esta habilidad de escudo. Toma. Solamente la tiré. Porque tenía que iniciar con precisión. Sí. Está congelado. Bada. Me tira la habilidad especial. No. Resistió. A quemar. Bastante bien. 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 Ahora vamos a tirar precisamente los globes. Lo voy a poner a Tethys para que no me tire de dobra ahora. Bueno. Como siempre. Me voy a tirar tormenta. Tethys. Bien. Por lo menos le vuelvo a la energía. Ahora vamos con el super daño. Equipal. Bien. Falló arriba. Ven eso los porcentajes que yo digo. Que puede fallar. Y se te complica muchísimo. Y con este vamos a volverle de vuelta la energía a Tethys. Que no me moleste. Y ahora le damos el golpe final. Vamos a matar con. Este lo matamos acá. Uno menos. Y vamos a darle el golpe final con este. Y no le tengo que matar. 31.000. Bueno. Esta fue la super mega review del VIP de Usher. No. De. Es como se llama. Uter. Uter de Valiant. Uter de Valiant. Espero que les haya gustado. Comenten. De este VIP poderoso. Y me voy despidiendo. Y próximamente. Más cosas. Para el canal. Hasta luego. Chau chau.